Hoy, en 678, a pasear con Correa. No, señor, de ninguna manera. Ni siquiera pagamos por eso, no contratamos radio. Son las radios que voluntarían... En Ecuador hay radios del Estado. Hay radios a las que les caigo bien y se unen a la... ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Se conocieron los resultados de la pericia sobre la tragedia de Once. Bueno, una semana antes del comienzo del juicio oral por la tragedia de Once, un peritaje técnico ordenado por el Tribunal Oral Federal, número 2, sobre el tren Chapa 16, indicó que todo el material del sistema de frenados estaba en buenas condiciones. Está en línea el doctor Gregorio Talbón. Nosotros somos la única querella de las cuatro que hay, que sostenemos el error humano desde prácticamente el día cero. Nos acompañó Castelar, nos acompañó el segundo accidente de Once, en donde los maquinistas evidentemente han fallado y se ha probado en los tres casos que los trenes frenaban. Es decir, en este caso que se ha politizado tanto, es irreversible esta pericia. Es decir, que no se puede de ninguna manera, bajo ningún concepto, analizar si este trágico accidente o esta trágica tragedia sucedió fuera del ámbito del maquinista. Estuvo 100 segundos a la deriva de ese tren teniendo un maquinista que podía haber hecho cosas que no hizo. Es decir, que ya sea por acción o por omisión hubo una negligencia clarísima en Marcos Antonio Córdoba, que de no haber estado él y haber estado otra persona se hubiera evitado. Y si se hubiera evitado, no tendríamos que lamentar las 52 víctimas y los 800 heridos. El Código Penal y un debate cargado de demagogia. La discusión por el Código Penal, yo creo que es la postal más patética del nivel de degradación que tiene la clase política en la Argentina, ¿no? La mayoría de la gente que habla del Código no leyó absolutamente nada. La escala penal no es simplemente una cuestión teórica. Olvidémonos de las teorías, porque acá todos te corren con la teoría del derecho. Porque acá todos te corren con la teoría del derecho. Que el Código tenga penas menos graves, que permitan salir a la gente, esto es un absurdo. No, no podés bajar las penas. No podés bajar las penas. No estás definido eso. No podés plantearte... Es un borrador, para un anteproyecto. No, está bien, no, está bien. Lo voté en contra porque esto favorece claramente a los delincuentes, a los narcotraficantes. Fiscal Alagia, vos integraste la comisión de consulta que elaboró el anteproyecto... Sí, esto es lo primero que hay que aclarar, que acá con este Código los delincuentes no van a entrar por una puerta y salir por la otra. Todo eso es una enorme mentira. El Código es infinitamente mejor que el que estaba antes. Que incluso para nosotros es más severo. Nos visita la Presidenta de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Reborí. Un tema que nunca estará en agenda. Así estafan los laboratorios a los estados. Y por ende, a la gente. En diarioregistrado.com. ¿Cómo los laboratorios estafan al Estado? En Italia, Abastín y Lucentis tienen el mismo mecanismo de acción. Pero las compañías hicieron un pacto para comerciar solo el producto más caro para la degeneración macular. En Argentina, Novartis perdió un juicio ante un laboratorio local en un caso similar. Los laboratorios Roche y Novartis deberán pagar una millonaria multa, acusados de establecer un acuerdo para impedir la distribución de un fármaco más barato para el tratamiento de la degeneración macular asociada a la edad, la principal causa de ceguera en mayores de 60 años en el mundo desarrollado. Según la decisión de la Autoridad Italiana Antimonopolio, Novartis deberá pagar 92 millones de euros y Roche 90. Pese a las evidencias, al conocer la noticia, ambas compañías anunciaron que presentarán un recurso de amparo. En nuestro país, la Cámara Civil y Comercial Federal se pronunció en favor del laboratorio LKM en una demanda iniciada por la multinacional Suiza Novartis por la presunta violación de la patente de la droga Imatinib Mesilato. ¡Otro día de descomunales! Notis. ¡Uno! 678 sigue relevando los precios cuidados y solicitando a los medios de llegada masiva. Se sumen a esta movida que beneficia a casi todos. Y acordate que todos los relevamientos diarios que realiza 678 salgan al aire o no. Pueden verse en diarioregistrado.com ¡Probémoslo! Entramos a la página diarioregistrado.com, acá bajamos y este, precios registrados. Cliqueamos acá y ahí están todos los informes que a diario realiza 678. Del relevamiento de hoy adelantaremos que el coto de Punta Chica tuvo un cumplimiento del 88,23% y el disco de Delviso un 76,47%. ¡Dos! Un país que nos supera holgadamente nos quiere copiar esto de los precios cuidados. ¡Je! ¡Al fin pegamos una, che! Uruguay quiere implementar los precios cuidados. Sectores del oficialismo y el sindicalismo de ese país no descartan impulsar un acuerdo similar al que se aplica en la Argentina. Sectores del gobierno afirmaron que es perfectamente viable. ¡Tres! Tras apenas cuatro años neoliberales, Chile vuelve al rumbo regional. Sé de primera mano lo que la educación pública pueda ofrecer a una persona. Yo soy hija de la educación pública y mi compromiso es que en Chile todos tengamos esas mismas oportunidades. Un programa que compromete una reforma educacional que asegure gratuidad, calidad, inclusión y mejores perspectivas para los niños, niñas y jóvenes de Chile. Un programa que compromete una gran reforma tributaria que consagrará el principio de que quienes tienen más contribuyan con más al bienestar de todas y todos. Cuatro. ¡Bien por los muchachos! Clarín se lo tomó con humor. Fíjate cómo titularon que Cristina viajó acompañada por opositores. La presidenta viajó a Chile acompañada por una comitiva de funcionarios y legisladores tanto del oficialismo como la oposición. En el diario Clarín de hoy, ACA, una delegación numerosa que obligó a cambios del protocolo. A ver la bajada. Cristina invitó a varios dirigentes opositores y Chile debió modificar algunos planes. Cinco. El crecimiento de YPF. Los resultados que dieron realmente sorprendieron incluso a los analistas que ya venían informados de la evolución de YPF, de la evolución favorable. Un aumento del 88% en la utilidad neta y del 106% en la utilidad operativa. La diferencia entre utilidad neta y operativa, operativa es simplemente las ventas que tiene contra los costos de producción. La neta es cuando además se le agregan impuestos, servicios, intereses y demás. Lo sabe, 678. Oh, no lo sabe. Grande pela. Lamentablemente no, voy al móvil. Rosita. Rosita. Una de tus ciencias. Del final al 9. 678. Sí, espera, espera. 678. 678. Un país fantástico. Sí, vamos. Un país fantástico. Sí, vamos. Porque soy como el pobre inmigrante, mi amor. Y fue en un mundo alejado del sol. En un sótano con terras de marfil y bombilas quemadas. Soy como un expresidario, mi amor. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Compatriotas de la patria grande, bienvenidos a otra emisión de 678. Compañeros columnistas del panel y compañeras, bienvenidos, buenas noches. Nuestra invitada de hoy es la doctora María Laura Garrigós de Rebori. Bienvenida, doctora. Gracias. Vamos a comentar que Malala, que así la llaman, puesto que se llama María Laura, como corresponde, es jueza de la Sala Quinta de la Cámara Criminal y Correccional de Capital Federal. Es la presidenta de Justicia Legítima y ha sido designada presidenta de la futura Cámara de Casación Penal Ordinaria. Debemos agregar que en merced al celo de su señora madre, afortunadamente la ganamos para el derecho y la perdió la historia y la literatura, según me han contado. Así es, Malala. Bueno, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Vamos a ir al primero de los informes de 678, que tiene que ver con un momento de brutal inseguridad informativa, para decirlo de algún modo. Es difícil de concebir de qué manera se puede tratar de tapar el sol con las manos cuando, bueno, se inventa un tema, una polémica que no existe, pero un tema muy delicado, un código sin códigos, en realidad una discusión sobre el código penal y algo que seguramente ustedes van a aprender con nosotros esta noche. Vamos al primer informe. El código penal y un debate cargado de demagogia. Plagado de mentiras, la instalación de este tema logró desplazar de la agenda la propuesta de un sector de la oposición de bajar salarios. La gente está canchera, la gente está canchera, se ha puesto conservadora, ha bajado el gasto, la gente tiene miedo de perder el del trabajo, la gente a lo mejor está dispuesta a que le bajen un poco el salario. La gente a lo mejor está dispuesta a que le bajen un poco el salario. Si un tipo que es verdaderamente un líder va y le pide a la gente, miren, a partir de mañana van a ganar el 10% menos, pero lo vamos a poner en un fondo para lo que sea, la gente acepta, ¿me entendés? Ganar el 10% menos, la gente acepta, ¿me entendés? Así mismo, el tema del código penal también hizo olvidar la campaña de un candidato contra los precios cuidados. Mientras 678 muestra día tras día el cumplimiento dispar, con oscilaciones que van del 100% en algún supermercado y 18% en otro. Este candidato, sin fundamento alguno, describió un nulo cumplimiento, con la obvia intención de que la iniciativa fracase. Lo que nosotros entendemos que son los precios, y encontrándonos con la realidad de que los precios cuidados, los precios controlados no existen. Anulados estos temas de la agenda, solo se habla y en forma falaz y superficial de la reforma del código penal. La discusión por el código penal, yo creo que es la postal más patética del nivel de degradación que tiene la clase política en la Argentina, ¿no? La incapacidad para poder debatir la reforma de un código en forma seria, habla a las claras de la estatura intelectual y política de muchos de los actores del escenario nacional. La mayoría de la gente que habla del código no leyó absolutamente nada. Con este conjunto de normas no estamos de acuerdo. La escala penal no es simplemente una cuestión teórica. Olvidémonos no de las teorías, porque acá todos te corren con la teoría del derecho. Porque acá todos te corren con la teoría del derecho. Y como lo dijo Sergio claramente el sábado, es abrir las puertas de las cárceles. Que el código tenga penas menos graves, que permitan salir a la gente, esto es un absurdo. No, no podés bajar las penas. No podés bajar las penas. No podés plantearte... Este es un borrador, para un anteproyecto. No, está bien, no, está bien. Pero vota en contra porque esto favorece claramente a los delincuentes, a los narcotraficantes. Yo ya estoy redactando el habeas corpus. Ya tienen el habeas corpus redactado, falta ponerle el nombre del juez y el nombre del delincuente para pedir que lo liberen. Hablamos con total libertad de una puerta giratoria, cuando es un horror que se hable de una puerta giratoria. Algunos por un lado salen por el otro. Fiscal Alagia, vos integraste la comisión de consulta que elaboró el anteproyecto... Esto es lo primero que hay que aclarar, que acá con este código los delincuentes no van a entrar por una puerta y salir por la otra. Todo eso es una enorme mentira. El código es infinitamente mejor que el que estaba antes, que incluso para nosotros es más severo. Sergio, escuché dos cosas. Una, que con este código se bajarían las penas de los funcionarios y los políticos corruptos. ¿Se bajarían las penas de los funcionarios y los políticos corruptos? Eso quisiera ver si es cierto, si se sanciona el nuevo código penal. Y la segunda pregunta es que... No, no es cierto. La mayoría de la gente que habla del código no leyó absolutamente nada. Y guitarrea sobre algo realmente importante como es la creación de un código penal. El sábado la Nata escribía en Clarín, decía, por ejemplo, homicidio grabado, el que mata a su mujer o el asesino a suelo que mató a un colombiano esta semana en Palermo, vería reducida su pena porque en esos casos la ley actual prevé prisión perpetua y ahora sería eliminada. Roberto Carles, que ha sido coordinador de la Comisión para la Reforma del Código Penal. ¿Qué pasa con la prisión perpetua? Bueno, nosotros no tenemos prisión perpetua. Claro, no existe. Hoy no hay. Exacto, no la hubo nunca. Es falso, no tenemos prisión perpetua. La Nata escribía en Clarín, la ley actual prevé prisión perpetua y ahora sería eliminada. Es falso, no tenemos prisión perpetua. Es alucinante, ¿eh? Cómo se puede opinar sin saber un pomo en la Argentina y que eso se consolide. Hay muchas mentiras, cosas que se inventan. Bueno, a la más escandalosa, la que pude ver en vivo y en directo, es cómo incomodan a Susana Trimarco. La cosa, el periodismo, bajaron las penas, le dicen. Y Susana Trimarco, qué desastre. No leí el Código, pero es un desastre. Voy a hablar con la Presidenta. En la reforma del Código, según dicen, o lo que leemos, se bajarían mucho las penas, serían mucho más leves las penas de delito sexual. Es una vergüenza. Mira, yo no estoy informada, yo no leí nada todavía, pero según lo que yo estoy viendo en la televisión, escuchando en el poco tiempo que tengo de ver lo informativo, es una vergüenza si quieren hacer esto. Vos que tenés cierta llegada y todo, tenés ganas de escuchar tu voz, de decirle a alguien que esto te duele, que no te gusta. Sí, yo voy a esto, la semana que viene me voy a Buenos Aires y quiero hablar con Cristina, con la Presidenta, voy a pedir una audiencia. Ella mencionaba que ella no había leído el anteproyecto, pero el titular del diario era Susana Trimarco en contra del Código Penal. El caso de la trata es ejemplar, porque es uno de los casos en donde se aumenta la pena de la ley vigente, se aumentó para casos agravados, se aumentó hasta 10 años, 8 y 10 años, tiene un doble aumento de la pena. Es decir, que hay una manipulación engañosa, como un gesto fascista de hacer política con el Código Penal en la mano y el látigo. Y esa es la peor forma de hacer política. Mucho de la política actual es espectáculo, ¿no? Mucho de la política actual es creación de realidad. Ya está Sergio Massa, Sergio Massa es de Tigre, lo voy a saludar. Sergio Massa que hace unos asados. Qué buen carnaval hicieron, ¿eh? Sergio Massa que hace unos asados. Qué buen carnaval hicieron, ¿eh? Si no es por la voz... Si no es por la voz de Sergio Massa, ¿no? Con ustedes, con los medios... Esto no llega a los hogares o la gente ni se entera que se está debatiendo estos cambios, que por supuesto nos afecta a todos. Los medios juegan su partido. Si estás en contra del gobierno, todo lo que pueda tener alguna relación con el gobierno es malo, no importa si es coherente o no. En el anteproyecto del Código se hizo casi todo lo que piden todo el tiempo los opositores y los medios más críticos. Ha habido una actitud muy buena de la presidenta ahora con la reforma del Código Penal, cuando convocó el otro día al doctor Zaffaroni, al diputado Pinedo, al diputado Gilaverde, es decir, agente de la oposición, reconocidos juristas además, para hacer de esta reforma algo ejemplar. Una actitud impecable. Zaffaroni, yo vengo escuchando como periodista del 83, de que volvió la democracia hasta ahora, que es necesario reformar el Código Penal, que hay que tener una justicia distinta en la Argentina. Eso es una deuda pendiente de la Argentina. Anuncian la creación de una comisión para reformar el Código Penal. Es el Código Penal que necesita... Está buenísimo. Es buenísimo, sí, sí, sí. Además, el grupo de gente que va a hacer es de distintos arcos políticos. Massa sale a hacer una gran campaña política con esto, me parece que... Y el chalean. A ver, me parece más coherente usar esto políticamente que formar parte de la comisión que lo redactó. Anuncian la creación de una comisión para reformar el Código Penal. Es el Código Penal que necesita... Está buenísimo. Es buenísimo, sí, sí, sí. Además, el grupo de gente que va a hacer es de distintos arcos políticos. Sí, sí, sí. Ahora, resulta que ese proceso queda subsumido en la nada por la voracidad política de algunos sectores. Mauricio Macri expresó, dijo, pública la posición del PRO, diciendo que rechaza discutir ahora la reforma del Código Penal. Hay toda una tradición atrás de reforma en la universidad que puja por el cambio. Es decir, me parece que es imparable desde ese punto de vista la reforma. Por supuesto, algunas normas pueden cambiar, quizás sea necesaria, algunos cambios, puede haber errores. Una reforma que es urgente porque los jueces hoy prácticamente no tienen código. Es un rejunte de parches, de jurisprudencia y de doctrina que este nuevo proyecto intenta resolver y mejorar para que haya una mejor calidad del servicio de justicia. Fuera del patetismo payasesco de algunas personas que parecen dedicarse al periodismo y del oportunismo también descarado del diputado Maza, creo que sería interesante, Malala, empezar por ver de qué se trata esto realmente y separar la paja del trigo. Esto no es una cuestión penal, no es una cuestión de códigos penales. Acá me parece que hay otras cuestiones. Digo, si vamos a hablar del Código Penal, todos los que usamos habitualmente el Código Penal para trabajar estamos de acuerdo en la necesidad de la reforma. Nuestro código actual es de 1921 y desde 1921 para acá, o sea, ya tiene un siglo, ha tenido 200 reformas. En esas 200 reformas es lo mismo que un vestido. Uno le sube el doladillo, después le baja la cintura, después le saca las mangas, después deja de ser un vestido. Ya no es más un código esto. Es un rejunte enmarañado y perdió la lógica, perdió la coherencia. Porque un código tiene que tener coherencia, un código es un sistema. Las penas más graves son para los delitos que la sociedad considera los más graves. El homicidio era el delito más grave, pero de repente resultó que los delitos contra la propiedad ascendieron en la escala y si a un colectivero le cortan un dedo para robarle, resulta que tiene menos pena por cortarle el dedo que por robarle. Claro. O sea, y esto no parece lógico. No, no, no es el modo alguno. ¿No es cierto? Porque pareciera que la pérdida de un dedo tiene que ser más importante que la reudación del colectivo. Claro. Pero el código quedó así descalabrado, los delitos contra la propiedad subieron, subieron, subieron. Y no hay, en nuestro código no están los delitos que nosotros como nación nos hemos obligado a perseguir por los tratados internacionales, los delitos de lesa humanidad, los delitos de guerra y los delitos ambientales tampoco están incorporados correctamente, los delitos contra la persecución de la corrupción tampoco está bien y este código además va a recibir claramente un capítulo entero de responsabilidad de personas jurídicas. Empresas, por ejemplo. Empresas. Que también cometen delitos. Y se benefician de los delitos que cometen los directores. Que no se benefician ellos, benefician a las empresas cometiendo los delitos. Y entonces las sanciones, obviamente no vamos a meter una empresa presa porque no tenemos esa posibilidad, pero sí le podemos restringir la posibilidad de actuar, le podemos quitar la personería, la podemos clausurar, digamos. Y estos son sanciones. Y las sanciones que aplica el Estado es derecho penal. Claro. Ahora digo, en una previa a esto, lo que se intentó fue vincular la reforma del código penal con la inseguridad. Digo, en otro día, en una trampa. Porque rinde. Digo, pensar que un gobierno decida reformar un código que hace 50 años que yo escucho... No, 50 años no, porque se hubiera sido demasiado precoz. Pero desde que yo entré a la facultad que estoy escuchando que hay que hacer algo con este código, que hay que reorganizar esto, que hay que reestructurarlo, en realidad armarlo de vuelta. Bueno, pensar que un gobierno decide asumir esto habla muy bien, porque, digo, esta reforma no paga políticamente. Porque tirios y troyanos se van a ofender. Los que están... Si uno aumenta las penas, que de hecho se aumentan en muchos casos, van a estar en contra por el aumento de penas. Y si algunas penas no se aumentan, van a estar en contra los que piden penas más altas. Así que no es negocio para un gobierno esta reforma. Asumir esta reforma, es decir, bueno, realmente esta es una necesidad, tenemos la posibilidad de hacerlo. Convocaron a una comisión de todo el arco político. Esto es algo que es para todos, no es de este gobierno. Y nosotros debiéramos leerlo así. Al menos los que estudian derecho penal lo estamos leyendo como para todos. Ahora, doctora, ¿cómo usted... Uno los escucha, digamos, a usted, a Lagia, a Zafaroni, a Slañán, incluso a Gilabert. Y una misma banda. Bueno, pero a lo que voy es, uno escucha argumentos racionales, fundados, explicaciones coherentes y, digamos, que dan muestras de la racionalidad del intento de esta reforma. Ahora, del otro lado lo que se escucha son argumentos efectistas con una gran difusión mediática que terminan haciendo carne en un imaginario colectivo que cree que la mano dura es la respuesta a esto. ¿Cómo se hace para contrarrestar esto? A veces uno se siente impotente frente a eso. Bueno, yo soy abogada. Sí, es una pregunta que... Ustedes saben más de esto que yo. Pero, ¿cómo siente usted...? Incluir la mentira en el código penal, digo, por ahí... Bueno... Pero digo que me parece que, además, que algo bueno ha salido de todo esto. Ha sido tan furiosa la crítica y tan infundada, tan absurda, que se está mostrando lo absurdo de esta crítica. Y esto lo se está desprestigiando. Me parece que estas críticas así, tan exacerbadas al estilo Carrió, terminaron reduciendo el número de votantes de Carrió al mínimo posible. Y yo creo que Massa arriesgó demasiado. Pretendiendo capitalizar, camino de la pretendida seguridad, un código en el que él no intervino, porque en ese momento no existía como fuerza política autónoma, sino seguramente hubieran intervenido. Me parece que se equivoca al hacer una crítica sobre la base de vaya a saber qué información. No sabemos quiénes son sus asesores porque no lo dice. Entonces nosotros no tenemos cómo discutir porque no sabemos con quién estamos hablando. Naturalmente. Y quien dice las cosas es importante. Yo creo que los asesores de Massa son la hegemonía mediática, los medios de comunicación, me atrevería a decir... De derecho penal, no. No, de derecho penal, no. La Camaño, según una de las notas que salieron en la clara. Y acá a mí me parece que se ve muy claro cómo responder al poder político, al poder mediático, será otra cuestión, ¿no? Digamos que es el esfuerzo que hacemos desde el día número uno, creo, en este programa. Pero me parece que ahí está una de las cuestiones. No solo generan demagogia punitiva, no solo hay una clase política que no tiene escrúpulos, como decía Zaffaroni, hay que ver si la clase política argentina va a estar a la altura de la reforma que propone este código, sino que además a mí me sigue apabullando la utilización de las víctimas, ¿no? No es solamente a Susana Trimarco a la que llevaron a esta encrucijada, porque además Susana Trimarco, lo relataba Verbisky el domingo pasado, vive atemorizada. Una vez habló, varias veces hemos hablado con ella, con Micaela, su hija, están custodiadas. Hay una impunidad todavía en el entramado de la trata de personas en el norte argentino o en otras jurisdicciones, pero allí vive con ese temor esta mujer, ¿no? Y no solo eso, sino el caso de Carolina Píparo, o sea, ver a Carolina, poner a esa mujer en ese lugar para que diga, si yo soy, si el delincuente es una víctima, ¿qué soy yo? No solo es demagogia punitiva, sino que es criminología mediática, ¿no? Esta idea de someter a la víctima a un proceso de consulta sobre una opinión que va a estar forzada por su situación personal de dolor, que no va a ayudar al debate, sino que efectivamente va a intentar enturbiarlo. Bueno, Zaffaroni hace una consideración en el tratado que se llama Empresarios Morales, que a lo largo de la historia ha habido muchos empresarios morales. Puede ser un político, puede ser un medio de comunicación, puede ser, digamos, alguien con intención de generar miedo y distorsión de la realidad penal. ¿Cómo, digamos, quiénes serían los empresarios morales de hoy? Y yo creo que acá lo que están tratando de evitar es a lo mejor que este código, con las nuevas tendencias, digamos, que dejan de ser peligrosistas y tan selectivo, porque es un código que se apunta al control de las empresas y a otro tipo de delitos, va a perder algo de la selectividad del sistema penal que es inherente, por otra parte, del sistema penal. Pero, digo, si vamos a dedicar esfuerzos a otras cosas, a lo mejor restamos esfuerzos del chiquitaje al que estamos acostumbrados, ¿no? Es una esperanza a lo mejor. A lo mejor no lo logramos, pero bueno, pretendemos eso. Yo creo que entonces esto a lo mejor los perjudica, los preocupa, y entonces deberían ser ellos, los futuros imputados, los que están motorizando la crítica. Me parece que un diario económico del día de hoy, no quiero decir el nombre porque me voy a equivocar, lo está diciendo. Está diciendo, quieren penar al cohecho, quieren penar no solo al que recibe la coima, sino al que la paga. Hoy es así también. Así que no sería una novedad. No sé por qué lo ponen en primera página, pero salió en primera página en internet esta tarde. Y, este, ¿por qué no habría que penar al que paga la coima? ¿En qué estaría mal penar al que paga la coima? Es que es una víctima, usted sabe. Doctora, yo quería preguntarle, digo, evidentemente, la instalación mediática, de hecho, que estemos discutiendo, o que por lo menos haya una base por la cual se supone que mayor pena es igual a mayor seguridad. No, esto tampoco es cierto. Bueno, por eso me digo, nos han llevado a ese terreno. Ahora, en realidad parecería que se presenta casi como una relación de causa y efecto, y parecería que si yo subo las penas, bajo la criminalidad. La pregunta es, ¿hay una relación tan estrecha entre un código penal y los índices de criminalidad? No, porque el índice de criminalidad no sube ni bajar. A ver, los índices de criminalidad han subido y bajado a lo largo de toda la historia de este último siglo con el mismo código penal. Así que ya, por lo pronto, el código ha sido el mismo, con las mismas penas. Y subieron y bajaron. Por ejemplo, hay un pico alto de criminalidad en el año 85, en la hiperinflación. En el 2001, subió otra vez el pico de criminalidad. Las grandes brechas económicas, las grandes crisis económicas aumentan la criminalidad. ¿De qué criminalidad estamos hablando? Estamos hablando de la criminalidad que nosotros detectamos. Nuestro sistema es muy selectivo. Solo atrapa al que puede ser atrapado. Al vivo, 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 el sistema penal difícilmente. Es como el papel atrapamoscas. Tienen que venir, poner las patas ahí y entonces quedan pegados. Pero si no, es muy difícil que nos atrape el sistema penal. Hay que trabajar mucho en otro sentido para que el sistema penal rinda realmente... No es preventivo. Bueno, claro, no. No llega a serlo. En este momento no lo es. No hay prevención, no. Para que el sistema penal rindiera y atacara los delitos que realmente producen dañosidad social importante, todavía tenemos mucho para andar. De cualquier manera, en este código, y esto me parece importante decirlo, lo que se está previendo es a lo mejor penas más efectivas. Estoy hablando de que bajen el monto de las penas que no se bajan. Pero no hay condenas condicionales. Todas las condenas son a cumplir. No habría libertad condicional. Libertad condicional tampoco es una forma. Es una forma de libertad, pero muy controlada, con mucho más control que existe hoy. La verdad es que cuando uno le quita tiempo... A ver, ¿qué hace el Estado cuando pone un tipo preso? Le quita libertad. Le quita años de libertad. Si el Estado no aprovecha esos años para proveer a este individuo con herramientas para que el día que salga en libertad pueda evitar volver a cometer delitos, el Estado está perdiendo el tiempo del Estado y el tiempo de esa persona. Pero además está pagando un tiempo que no aprovecha. Está pagando seguridad de ese preso, infraestructura, edilicia, está la familia de ese preso, tiene que ser subvencionada de alguna manera y todo eso es costo. Entonces, ¿para qué gastamos toda esa plata si no aprovechamos eso? Lo que tenemos que hacer es ese tiempo que a lo mejor 30 años no me rinde porque si yo le digo a una persona usted va a estar 30 años preso, ¿qué sentido tiene para esa persona ponerse a estudiar, trabajar, capacitarse o tratar de cambiar de estilo de vida sin 30 años vista no va a salir? Pero si yo le digo usted va a estar 7 años preso o 6 años preso y cuando la salida tiene que cambiar de estilo de vida, en esos 6, 7 años, un término de escolaridad, esa persona puede proyectarse y el Estado tiene que aplicar todos sus recursos en eso, en facilitarle la posibilidad de proyección a él y a su familia. No es tan fácil. Esto es una reforma penal que tiene que venir con una reforma al sistema penitenciario, es toda una complejidad. En parte, el que no haya condenas condicionales es una ventaja. Y en una sociedad como la nuestra, supongo, doctora, que hay que avanzar mucho todavía para poder pensar el derecho de ese modo. Supongo que lo iremos aprendiendo con el tiempo. Es un problema de haber... No podemos desperdiciarnos. El Estado no tiene derecho a desperdiciar ciudadanos. Seguro, seguro. Vamos a ir a otra forma de desperdicio que tiene que ver también con la manipulación, con la mentira, de lo más descarada en este caso. Ustedes se acuerdan seguramente de la figura de Robin Hood. ¿Se acuerdan que había alguien muy malo que era el Príncipe Juan? Bueno, creo que aquí aparece también lo que le hicieron al Padre Molina. Vamos al segundo informe de 678. Así sacaron de contexto a Molina. En consonancia con la operación reforma del Código Penal, así descontextualizaron los medios dominantes al titular de la Sedronar, el Padre Juan Carlos Molina. Esto dijo... ¿Qué opina de lo que está pasando con la serie de Pablo Escobar? ¿Qué opina de la manera en que se maneja el tema a nivel popular? ¿Ellos actúan con qué? ¿Con la lógica de Robin Hood de dar a cambio de protección? Me gustaría su opinión. El primero hay que ubicarse en el contexto donde sale Pablo Escobar, que es Colombia. Una Colombia con una pobreza muy alta en ese momento. Yo conozco, he estado y he estado en la época de Pablo Escobar estudiando en Medellín y Pablo Escobar fue un poco el Robin Hood. El pueblo lo lloró. El pueblo lo lloró. Lo que pasa es que Pablo Escobar ocupó el lugar del Estado. Hizo hospitales, hizo calles, le dio trabajo a la gente. Un Estado ausente. Sobre la base del mal. Es indiscutible que es sobre la base del mal, sobre la base de la droga, sobre la base de la delincuencia. Eso es indiscutible. Pero el pobre tenía para comer, tenía trabajo, tenía hospital. Ahí es donde viene la aclaración. Ahí viene la aclaración. Vos, ahí ante una ausencia de Estado, copan la parada los narcotráficos. Absolutamente. Y esto es lo que queremos evitar que nos pase acá. Nosotros tenemos un Estado muy presente, muy presente. Lo que pasa es que quieren instalar este tema. Y este fue el recorte. ¿Se imaginan ustedes al presidente, al titular de la DEA o de la institución brasileña que lucha contra las drogas a hacer semejante comparación, digamos, literaria? Una pavada que no tiene nombre. Escobar de la Villa no fue un prócer, ni un buen tipo, ni alguien que combatía contra los malos para luchar, que repartía las cosas con las buenas personas de Medellín. Era un criminal pobre. Balbucea estos comentarios absurdos de comparaciones entre Robin Hood y Pablo Escobar Gaviria. ¿Quién lo puso al padre Molina ahí? Es indiscutible que sobre la base del mal, sobre la base de la droga, sobre la base de la delincuencia, eso es indiscutible. Lo que pasa es que Molina es el director de Sedronar y comparó a Escobar Gaviria con Robin Hood. ¿Eh? ¿Qué es esto? Me parece una pelota desimportante. Dice que lo sacaron de contexto. Es increíble, es imposible haber sacado de contexto esto porque él lo dijo. Claro. Él habla de que a Escobar se lo tomaba como una especie de Robin Hood. que le sacaba a los ricos para dar a los pobres. Si eso no es entronizar la fe de Escobar no sé qué es lo de Escobar. Dio la excusa de siempre que está sacado de contexto. Insólitas declaraciones el titular de Sedronar, el padre Juan Carlos Molina comparando a Escobar Gaviria con Robin Hood. No es la primera vez que el funcionario del gobierno habla en forma alabatoria del jefe de los narcos. Es indiscutible que sobre la base del mal, sobre la base de la droga, sobre la base de la delincuencia. Eso es indiscutible. El responsable de Sedronar de Argentina, esto es la institución tal que los argentinos pagan sus impuestos que se supone que se dedica a hacer alguna cosa con la droga. No tenemos claro si es a combatirla o en todo caso a acompañarla o hasta inclusive a promoverla. O hasta inclusive a promoverla. El padre Molina ¿cómo compara a Pablo Escobar con Robin Hood? Que realmente me parece un despropósito. Si ese es el ejemplo Dios me libre, ¿no? Casi, casi una justificación además, ¿no? Me encantaría debatir con él lo que pasó en Colombia en esos años y cómo su Robin Hood puso en riesgo de verdad a toda una sociedad en Colombia. Pareciera que esta serie de Escobar a ver que no hay ningún santo que no es Robin Hood que es un criminal que es un psicópata que es un asesino y está clarísimo que es así esta serie no nos puede marcar a nosotros la agenda. Y yo pasé ayer a ser el defensor a ultranza de Pablo Escobar imagínate con una frase fuera de contexto. Los que tergiversaron al padre Molina jamás reproducen las declaraciones del titular de la Sedronar cuando se refiere al fondo de la cuestión. La realidad es que nosotros tenemos problemas con la droga y después está puesto el tema para sacar otros temas o está instalado está instalado por las corporaciones por los medios como una cuestión política Absolutamente está instalado está instalado y estas corporaciones van usando distintos temas como para para ir peleando los espacios de poder por supuesto es absolutamente pero no es bueno que esté instalado el tema y que la sociedad lo habla a mí me molesta cuando estaba analizado ¿qué pasa? que la Argentina es un lugar que recibe también a los narcotraficantes sicarios que cobran venganza se extiende una red de droga cuyo fin es cubrir toda la Argentina los narcos están entre nosotros ¿cómo hago yo? para mostrarle a usted lo que para mí es Pablo Escobar acá está cada persona tiene 5 litros de sangre promedio mató 10.000 50.000 litros de sangre Pablo Escobar para mí es esto ahora ¿se puede decir contundentemente que Argentina no es productora de drogas? absolutamente de hecho lo dijo hasta lo dijo Estados Unidos en el último informe y cuando sale el informe de que Argentina es un país productor sale porque solamente el 25% de los países contestaron la encuesta de Estados Unidos la encuesta de la OEA el resto no la contestó entonces quedaron entre esos 25% quedamos nosotros metidos y después se rectificó y nadie levantó la rectificación esa que hizo la OEA realmente hay material para hacer todo tipo de bromas comentarios irónicos y sarcasmos pero ocurre que me parece que es realmente trágico lo que han hecho en este caso y la forma en que nadie se retractó nadie se disculpó es más se sigue avalando este comentario doctora no yo estoy anonadada no puedo creer lo del litro de sangre es maravilloso ¿qué significa? ¿qué están diciendo? que tenemos un problema de drogas que tenemos narcotráfico en la Argentina en la Argentina en Nueva Guinea en el mundo entero esto no es un problema privativo del continente ni siquiera de la Argentina la región el continente no es un problema nuestro es un problema mundial pero ni siquiera entendieron la serie me parece porque también ahí es el malo si nos entendemos Sandra Russo si la verdad que con los temas con el anterior con este uno no sabe por dónde empezar ¿no? de nuevo ¿qué hablamos? ¿hablamos sobre el código penal o hablamos sobre las deformaciones y las mentiras a repetición que van tirando una serie de periodistas que casualmente trabajan para grupos opositores yo pensaba en el círculo rojo porque evidentemente acá hubo una orden tampoco es casual que aparezca de Narváez capitalizando masa le quita a de Narváez la banderita de la inseguridad y ahora aparece de Narváez levanta colgándose del Robin Hood del cura Molina ¿cuántas veces escuchamos hablando antes de la serie cuántas veces escuchamos en los relatos sobre la Colombia de Pablo Escobar que en los lugares más pobres había estampitas de Pablo Escobar porque el pueblo tenía el hospital que el estado colombiano no le daba no descubrió no es un hallazgo ni siquiera con respeto por el padre Molina pero no tampoco fue una frase muy original la escuchamos centenares de veces y el tema de que te saquen de contexto es un problema porque cada vez son más descarados no tienen conciencia de que lo que están haciendo no es periodismo porque hacen el falsete la misma trampa que le hicieron a Susana Trimarco que pisa el palito porque cree que lo que le están diciendo es verdad y entonces reacciona en consecuencia lo mismo lo hacen con ahora bueno con Molina o puede ser mañana con cualquier otro y entonces realmente uno no puede confiar en absolutamente nada de lo que digan la operación es mucho más perversa me parece porque se habla sobre la extrema crueldad de un delincuente un enemigo público número uno de occidente si se quiere y eso se pone en parangón con el comentario de un hombre como el padre Molina y es realmente muy desgraciada y oscura y llena de bajeza la operación una cosita más pero hay una insistencia ahora termina aparece Escobar y empieza el señor de los cielos que no sé qué otro narco es digamos y evidentemente esas series se estetizan de alguna manera el narcotráfico la televisión produce esa fascinación pero bueno eso es un debate que tiró al ruedo Molina y que me parece bien discutirlo porque no todo lo que sale en televisión ayuda a una sociedad ¿no? ¿no? si lo que pasa es que me parece que lo que apuntan a la forma en que lo utilizaron a Molina la verdad porque es muy difícil hablar porque uno dice cosas en un determinado siguiendo un determinado razonamiento te la recortan y apareces diciendo una barbaridad pero me parece que esto también esa lectura intencionada desvirtuando esas palabras se marca en lo que dijo Carrió la semana pasada que este era un gobierno narco directamente entonces es eso digamos todo tributa a eso digamos ese razonamiento que ninguno es ingenuo todos los que están ahí han sido víctimas incluso ellos de la manipulación descontextualizando frases pero en este momento les sirve esa descontextualización para tributar a ese razonamiento extremo que como siempre hace Carrió lanza el extremo y después las piezas se van reacomodando y termina liderando cosas que a uno le parecen absolutamente irracionales y desopilantes pero que se instalan en la sociedad y a como no se van a instalar yo lo escuchaba hoy a Longobardi a la mañana y realmente era increíble parte escuchamos acá de ese editorial y vos decís este tipo no puede ser que esté pensando realmente a lo que está diciendo cuando muchas veces tienen interlocutores que no serán narcos pero el origen de cuya plata deja mucho que desear y no se horrorizan ante eso se horrorizan hasta el pobre chico que termina siendo víctima de una como una piltrafa del Paco ahora los que consumen en las fiestas electrónicas las barbaridades que consumen muchos de los que hablan por los medios que se horrorizan ante el narcotráfico que yo quisiera ver a quien le compra porque la verdad digamos es así de sencillo hay tanta hipocresía en torno a eso más allá de la condena absoluta a un contrabando que lo único que hace es victimizar más a los que menos tienen como siempre Cintia tenías una pregunta hablando de la instalación con lo que planteaba Sandra Inora yo me quedé pensando y aprovecho que está la doctora Garricos de Rebora aquí para pensar en las palabras del presidente de la Corte Suprema Lorenzetti cuando instala en el inicio de las sesiones del año judicial la cuestión del narcotráfico le hablaba a los medios no sé qué mirada tiene usted bueno yo también quisiera obviar esa parte del discurso pero no se puede a mí me sorprendió malamente porque además hizo una apelación a los jueces para que colaboraran con los otros poderes como si el control del narcotráfico dependiera de los jueces estamos pensando a ver esto presume presupone varias cuestiones los jueces investigando al narcotráfico tengo que interpelar a los jueces para que colaboren con los otros poderes porque si no los jueces no van a colaborar con los otros poderes los jueces colaborando con los otros poderes esta interrelación entre poderes no está prevista en nuestra constitución de este modo al menos pero por otra parte los que deben investigar no son los jueces los jueces deben juzgar los que deben investigar deberían ser los fiscales eso lo sabe Lorenzetti creo que sí de hecho en la provincia de Santa Fe de donde proviene el doctor Lorenzetti acaban de instalar un procedimiento acusatorio puro y el otro día Herbeta Mar del Plata lo explicaba entusiasmado y daba cuenta de cómo están mejorando la situación de todo el trámite judicial de cómo beneficiaría a nuestra justicia federal el tener un sistema acusatorio y no que fueran los jueces los que investigan sino los fiscales los que investiguen porque para que el juez investigue es un problema hoy en el sistema federal el juez investiga porque desde el mismo juez que investiga y te imputa a vos el delito después te juzga y es como yo la hago yo la vendo pero a quien le hablaba es muy difícil a quien le hablaba le hablaba a los jueces Lorenzetti porque cuando inaugura el año judicial nos habla a nosotros y nos está diciendo colaboren con los otros poderes para la persecución del narcotráfico y también y no es la primera vez que lo hace la corte está pidiendo que se aumenten los presupuestos y los recursos de los juzgados del norte y escuché también a Justiniani ¿puede ser? me parece que sí que estaba pidiendo la creación de juzgados especialistas en narcotráfico esas cosas no resultan no son los juzgados los que tienen que aumentar su capacidad son las fiscalías dedicadas a investigar esto por otro lado en la procuración general se ha dedicado todo un bueno se han redireccionado redireccionado los recursos para acercarse a estas investigaciones y tratar de obtener algún resultado más fructífero que el que se se obtuvo hasta ahora con el esquema de fiscalías espejo de juzgados nosotros teníamos y tenemos todavía en muchas situaciones los tribunales con la fiscalía al lado y a cada tribunal le corresponde un fiscal que hace de todo igual que el tribunal mientras que en la procuración general ahora está la idea de que los fiscales se dediquen a temáticas específicas por ejemplo Félix Crouse está a cargo de la narco criminalidad y cuando vos te dedicas a un tema específico aprendes tanto de ese tema que después es mucho más fácil para vos trabajar en eso pero esto rompe el esquema fiscal ese espejo de juzgados rompe todo un esquema estructural que nosotros venimos arrestando hace siglo y medio sería interesante sería casi justo que cuando hay alguien que dice una barbaridad la persona involucrada pudiera replicarle esto es lo que pasa con el presidente Correa ante algunas preguntas totalmente carentes de asidero y por si acaso aclaramos que Michelle Bachelet la presidenta recién asumida de la República de Chile no es la continuidad del gobierno de Peña y la digo porque nunca se sabe qué es lo que van a decir Correa Bachelet y el resto de la América también en el siguiente informe de 678 hay varios mitos con respecto del porqué de su pelea con la prensa hay algunos que dicen que cuando usted volvió a dar clase en la Universidad de San Francisco lo acusaron de un hecho de corrupción y nunca se desmintió ¿de dónde sacan eso? no lo sé le pregunto mire pero ese es uno de los problemas usted es un periodista de fama internacional ¿cómo se puede basar en rumores? dígame ¿cuándo se dijo eso? por si acaso mi enfrentamiento con la prensa nunca tuve buenas relaciones con la prensa desde que fui ministro de economía porque sacaban unas barbaridades vea cuando salí del ministerio en agosto del 2005 sacaron mil millones el déficit después de cuatro meses se verificó que había un superávit el más alto de los últimos años y jamás rectificaron ¿no hay posibilidad de clientelismo aumentando los subsidios? bueno ese es el discurso del neoliberalismo para deslegitimar los subsidios pero los subsidios son instrumentos el problema que hay con los subsidios y no lo digo esto desde el liberalismo ni mucho menos no lo digo esto desde el liberalismo ni mucho menos es que envilecen la relación porque es una manera por la cual la gente no sale a buscar trabajo porque recibe subsidios no, es una exageración ¿es que eso es así? no, no, no yo le puedo refutar eso y tal vez usted sabe desarrollo yo también pero incluso depende cómo se lo oriente por ejemplo el buen desarrollo humano que se le da una perspectiva asistencialista caridad para los pobres hoy lo hemos dignificado lo duplicamos ¿usted realmente cree que la prensa es responsable de los males de Ecuador? no, pero si ha contribuido parte de esa prensa siempre hay excepciones pero en general yo le podría decir con mucho dolor porque quisiera poder decir lo contrario que la prensa es bastante mediocre y con fuertes intereses privados cuando debe cumplir una función social esta entrevista se está difundiendo en un canal que pertenece a un banquero ¿es que puede ser objetivo este canal? por ejemplo hace poco discutimos en este país la ley de justicia financiera para regular a la banca ¿es que podía ser objetivo este canal? propiedad de un banquero en la discusión de la ley yo ni conozco pero por si acaso para que se entere que está saliendo un canal propiedad de un banquero Fidel ¿y a usted que le parece que está mal? si yo creo que hay que es una relación incestuosa nefasta para la sociedad mezclar comunicación social con intereses económicos usted me habló antes del canal porque está saliendo esto al aire ¿se van a vencer las licencias? ¿usted las va a renovar? bueno si no hay ningún motivo para cancelarlas por supuesto que se las renovará pero la ley es muy clara que si se han cometido faltas graves por ejemplo un país de América Latina no renovó la frecuencia a un canal que participó en el golpe de estado en ese país se armó un escándalo si aquí un canal participa en un golpe de estado es motivo suficiente para inmediatamente suspenderle la frecuencia ahora ¿cómo podría un canal entero participar de un golpe de estado? ¿promoviendo? un canal los maquilladores los iluminadores los que tiran los cables no pero por favor pero lo importante es el dueño del canal entonces entran preso al dueño del canal pero no hay problema no cierran el canal y quitan el trabajo no hay problema se le quita la frecuencia se la pasamos a organizaciones sociales cosa que el maquillador el camera etcétera no pierde su trabajo pero ese dueño si pierde su canal porque los canales los medios de comunicación les insisto son agentes privados que cumplen una función social ¿por qué hace ese programa de cadena nacional los sábados? ¿por qué no hacerlo? porque yo tengo ganas de escuchar música el sábado a la tarde no, no, no cambie de canal o de sinfonía ¿por qué? y porque no es por cadena nacional no señor estoy equivocado para que vean lo mal informado que está ahora tenemos las radios se unen voluntariamente y tendremos 100 radios de las 800 que tiene el país ¿no es por cadena nacional total? de ninguna manera ni siquiera pagamos por eso no contratamos radios son las radios que voluntariamente ¿en Ecuador hay radios del Estado? hay radios a las que les caigo bien y se unen a la... ¿ah sí? ¿ah sí? ¿qué ha hecho usted para controlar a los banqueros en el país y de qué presidente? traté pasamos mandamos un proyecto de ley y todo el poder de la banca económico y político lo utilizó en el Congreso y lograron que se rechace nuestro proyecto y se apruebe una ley pregúntenle a los ciudadanos hoy estamos peor que antes ¿quiere saber cuántos en dólares la tasa máxima para el microcrédito 44% por la barbaridad que aprobó el Congreso por presiones de la banca? ¿en ese caso tuvo más poder un banquero que usted? no, el grupo de banqueros toda la asociación de bancos bueno, no importarán mucho pero eran banqueros no eran presidentes por si acaso de los siete oiga pero si ganar las elecciones en este país no es ganar el poder precisamente por eso necesitamos la asamblea nacional constituyente para acabar con esos poderes fácticos que están donde? en los grupos económicos en ciertos medios de comunicación que se han creído dueños del país en la partidocracia etc. ¿van a poner un canal público aquí en Ecuador? sí señor pero fíjense las contradicciones las frecuencias son del Estado y el Estado no tiene frecuencia BHF para su canal no, no en realidad no son del Estado son de la humanidad no, no son de la sociedad ecuatoriana son de la humanidad y la humanidad a través de la OIT se la cede a los países no son del Estado muchísimas gracias a la OIT pero yo respeto su criterio pero considero que la frecuencia en este pedacito de tierra llamado Ecuador es de la sociedad ecuatoriana y el representante perdóneme el representante institucionalizado de la sociedad se llama Estado estamos de acuerdo pero no es lo mismo Estado que sociedad el representante institucionalizado ¿cómo actúa? ¿a través de quién actúa la sociedad? el Estado es la comunidad jurídicamente organizada estamos de acuerdo las frecuencias son del Estado es decir de la sociedad siete años más tarde mientras algunas señales pertenecientes a la humanidad y no al Estado argentino dan espacio más importante a una alocada encuesta de Internet que aquí en Chile contrariando a las profecías que hablaban de fin de ciclo en la región el neoliberalismo fue derrotado en las urnas tras apenas un periodo de gobierno en el diario Clarín insólita encuesta hot entre Cristina, Dilma y Bachelet lo hizo una red social para infieles ¿con quién tendría un afer? se consultó a cerca de 3.000 hombres la presidenta electa de Chile Michelle Bachelet recibe en audiencia a la presidenta de la nación argentina Cristina Fernández de Kirchner la presidenta viajó a Chile acompañada por una comitiva de funcionarios y legisladores tanto del oficialismo como la oposición en el diario Clarín de hoy acá una delegación numerosa que obligó a cambios del protocolo a ver la bajada Cristina invitó a varios dirigentes opositores y Chile debió modificar algunos planes estamos muy contentos de estar aquí en la hermana república de Chile en la asunción de un nuevo gobierno democrático y despidiendo a otro gobierno democrático esto es muy importante para países como el nuestro como Argentina, como Chile que sufrieron dictaduras tan terribles y periodos donde los pueblos no podían expresarse y además esto contribuyó a un retroceso económico y social muy importante durante aquellas décadas su amigo Piñeira futuro presidente de Chile la verdad que va a ser realmente un gran presidente para Chile y eso es bueno para la Argentina sé de primera mano lo que la educación pública pueda ofrecer a una persona yo soy hija de la educación pública y mi compromiso es que en Chile todos tengamos esas mismas oportunidades Chile está discutiendo tres temas hoy centrales ha lanzado una enorme reforma educativa que yo creo que los argentinos tenemos que estudiar con mucho cuidado porque lo que ha dicho Piñeira y yo creo que este es el corazón de lo que hay que hacer en materia educativa un programa que compromete una reforma educacional que asegure gratuidad calidad inclusión y mejores perspectivas para los niños niñas y jóvenes de Chile un programa que compromete una gran reforma tributaria que consagrará el principio de que quienes tienen más contribuyan con más al bienestar de todas y todos creemos que puede haber un Chile diferente y mucho más justo quiero que el día que vuelva a dejar esta casa ustedes sientan que su vida ha cambiado para mejor que Chile no es solo un listado de indicadores o estadísticas sino una mejor patria para vivir una mejor sociedad para toda su gente bueno supongo que va a costar demasiado de formar las declaraciones de la presidenta Bachelet pero usted es hijo de la educación universitaria pública quería decir algo totalmente desde jardín de infantes hasta el doctorado bueno entusiasma escucharla a Bachelet y especialmente en ese país que fue el laboratorio del neoliberalismo y también bueno sorprende las respuestas de Correa un gran hallazgo en 2007 me quedaba pensando y también vinculado con el informe anterior uno siempre habla de las audiencias o habla del electorado y a veces también hay que pensar cómo desde la dirigencia política o en este caso desde un referente mediático se construye una audiencia o se construye un electorado la pregunta es qué tipo de audiencia y qué tipo de electorado están construyendo si uno lee por ejemplo entra a la página web de Massa en la cual aparecen los eslogans contra el código penal contra la reforma le está hablando a un electorado estúpido digamos está hablando con frases a lo twitter no sólo con engaños con mentiras con falsedades etcétera escucharla a Justos y decía acá van a abrir las cárceles digamos es una afrenta van a llenar de aranda no es un electorado estúpido es un electorado temeroso temeroso y confundido no es un problema de estupidez porque yo a ver amigos míos del country que tienen que están en la opuesta ideológica digamos no son estúpidos son grandes dirigentes de empresa muy exitosos son gente inteligente y muy capaz pero tienen miedo y tienen un miedo irracional que no pueden explicar y que ni siquiera pueden fundar en experiencias personales o de familiares cercanos tienen miedo el miedo creo que es el virus más fácil de propagar ¿cómo se desarma eso? no sé con la justicia en general cada vez que aparece alguna cuestión de la justicia discutir se traslada eso al público en general como si fuera un saber que está en todo como el fútbol podría estar podría estar la justicia debiera estar más cerca y debiera poder discutirse en la mesa familiar y todos tendríamos que poder participar pero hasta hoy y como están las cosas el rito impide que la gente llegue a entender todo lo que pasa adentro de las puertas de tribunales bueno lo de justicia legítima trabajamos para desconstruir esta forma de hacer justicia para construir una justicia que sea explícita que sea sencilla que la gente sepa de qué estamos hablando y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo me parecía muy interesante lo de Bayeré bueno para mí es un cambio copernicano digo la educación pública es la única forma de movilidad social de progreso de un grupo humano la educación 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 más educación más educación y cuanto más tiene uno más quiere y me parece que este tipo de campañas de miedo con educación pública se van a lograr desbaratar pero necesitamos unos 30 años más o menos lo dice una agresada en lenguas vivas por otra parte pero ¿cómo saben todas estas cosas? hemos investigado doctora preocupándome sabemos del inglés el francés el italiano que algunas lenguas que maneja aquí la jueza si te hacía para ir cerrando este bloque sí dos cosas muy breves me parece que ojalá es una expresión de deseo y también de los resultados electorales en Chile que Bayeré tenga más herramientas para hacer estas reformas que necesitan una mayoría parlamentaria que antes no tuvo o sea lo que Bayeré no pudo hacer con la concertación ojalá lo pueda hacer pero ahora recordemos que uno de los principales frentes que tenía Chile era justamente las movilizaciones estudiantiles en la época de Bayeré porque estaba limitada y ahora aparentemente las herramientas son más intensas y más democráticas ojalá eso por un lado y después cuando hacían el informe mostraban esta connotación machista que hacía el diario entre si tenías una fer entre Bayeré y Cristina con Bayeré y Cristina lo hacían como chiste el diario Klein me acordé y lo tomo porque el 8 de marzo y la conmemoración del día de la mujer lo que hizo el gobierno de la ciudad conmemorando la ciudad de Buenos Aires permítanme este diagonal porque la verdad que me parece importante comentarlo propuso desde la dirección de la mujer de la ciudad de Buenos Aires propuso un festejo ya la conmemoración del 8 de marzo no es un festejo pero propuso el siguiente festejo un astróloga que iba a dar conferencias de astrología a las mujeres con empresas que auspiciaban con regalos de tostadora con un personal trainer de famosas esa fue la propuesta del estado porteño para hablar del día de la mujer y esta idea era entre el estado porteño y otra vez la asociación con el suplemento entre mujeres del diario Clarín la verdad que es indignante me parecía que era oportuno contraponerlo con la marcha que hubo en Plaza de Mayo el 7 donde las mujeres iban a plantear un mundo menos desigual y a la mujer trabajadora ¿quiere agregar algo? si digo nadie pregunta a ver con quien tendría fantasías sexuales y con Hollande Sarkozy Obama solamente dicen estas cosas porque son mujeres y no miden la talla de dirigentes políticas de estas mujeres que a no dudarlo me parece que son mucho más importantes que muchos de estos varones ciertamente y mientras nosotros empezamos a vigilar a los que quieren castigar no abandonamos nuestra tarea de cuidar cuando volvamos de esta pausa vamos a volver con los Precios Cuidados que pasa con la revista de Precios Cuidados que hay un par de lugares donde no aparece por ejemplo Coto y Plaza Bea Bea pero después de la pausa ya volvemos en 6, 7, 8 no voy a parar ya no tengo dudas no voy a bajar déjalo que suba por eso no pienso parar ya no tengo dudas no voy a bajar le colo de su va cosa